Usted explíquele todo a papá, mientras yo voy a arreglar las maletas. Al pie de tu ventana, cielito lindo, me tienes preso. Con la aurora temprana, cielito lindo, mándame un beso. Ay, 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 mándame un beso. Con un beso me conformo, cielito lindo, solo por eso. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiro a su tío. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, 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 tan cruel herida. Que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida. Si alguna duda tienes de mi pasión, abre con un cuchillo, cielito lindo, mi corazón. Ay, 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 pero confiéntalo. Ay, 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 mejor contigo. Junto a los dos solitos, cielito lindo, y Dios por testigo. Ay, 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 toma mi vida. No me importa la vida, si no me quieres, es la querida. Tu padre está listo para caer por la puerta de atrás. Anda, niña, ¿qué esperas? Ese lunar que tiene, el cielo lindo, un paladar. Y apretándote que anda, cielito. Dámelo con cariño, cielito lindo, yo te lo pido. Al volver, la esperanza te trae, la esperanza mantente firme. Pero llora en tus ojos, cielito lindo, al despedirle. Ay, 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 canta y no llore. Junto a los dos solitos, cielito lindo, y Dios por testigo. Ay, 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 canta y no llore. Junto a los dos solitos, cielito lindo, y Dios por testigo. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Y ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.